Javier Coronas, vamos con él. Ahí está. Es que yo no bailo como tú. No puedo bailar. Coronas, Coronas, Coronas. Coronas, Coronas. Javier Coronas, ahí va. Ahí está. Ahí es Coronas. Maravilloso. Fantástico Fantástico Maravilloso Parece que te han echado Un entierro Pero muy bien Maravilloso Muy bien Me lo follaba a todos Si no fuera Venga no empieces Javier no empieces Que se te calienta la boca No no Se me calienta todo Ya bueno Es que entras aquí Es por tiempo Ya Que te pasa Que bonitos son Muy bien Cada vez bailas mejor Cada vez bailas mejor Si la verdad Que te nota así Te lo dice tu suegra Yo lo sé Si 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 Es verdad Dice mi suegra Que al Gronas baila muy bien Bueno que le voy a decir Coño yo la quiero ¿Te imaginas que a lo mejor Tuviera yo una fer Con tu suegra? Pues Nunca puedes decir De esta cuando beberé No Y aparte a mi me molan mucho Las cosas divertidas O sea me encantaría Ser tu suegro ¿Te imaginas que ser tu suegro? Hostia tío No 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 Eso me rompe la cabeza Hostia Eso me rompe la cabeza Te va a putear en las cenas de navidad Uy 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 Aunque te vieras solamente Un día al año Si 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 El día de navidad Y te iba a putear Eso sería maravilloso Ay que bonito sería Bueno Estoy bien y mal Bueno bueno He pillado Si te das cuenta No traigo un traje Piz Pireto Ni alegre No Los colorines Esos tuyos He cogido Un traje de mi hermano A Cimas Se lo he robado Ah muy bien Y tengo Y tengo una mano mal O sea ¿Qué te ha pasado? La llevo en negro Para disimular Para que nadie me pregunte Pero no me preguntas Joder Hombre Es que te lo he preguntado antes Perdona Y Por una vez La gente de estilismo Ha conseguido algo bueno Ya ¿Qué te ha pasado en el brazo En la mano? Vas a flipar Tú sabes que yo vivo solo Yo vivo solo Y tengo dos habitaciones en casa Una para dormir Y otra para dejar mierdas Y en una tengo una luz Que es normal Una luz Que entras Le das el interruptor Le entiendes la luz Y cuando salís la apagas O la apagas estando adentro Se puede apagar estando adentro Sabemos de qué nos hablas Pero hay otra habitación Que tiene dos llaves conmutadas A mi amigo Hijas de puta O sea Resulta que tú le puedes dar a una Y apagar con la otra O encender con una Y apagar con la otra Son dos llaves en la misma habitación Se te peta la cabeza Entonces se me estropeó la conmutada Y lo intenté arreglar Con un bracket que tenía yo Lo tengo guardado Yo soy muy friki Para esas cosas Tengo el bracket que he llevado yo Con 14 años ¿Qué dices, hombre? Lo guardo ¿Pero para qué guardas eso? Pues porque la parte de los molares Es como un destornillador de estrella Entonces Como se me jodió la conmutada Sí Intenté arreglarlo con el bracket Me dio una descarga De La hostia Hombre, claro Pero muy gorda, ¿eh? Pero eso que se ve el esqueleto Como los dujos animados, ¿no? Bueno, yo Ojalá me viera el esqueleto Ojalá me viera el esqueleto Alguna vez Yo me he hecho radiografías Para verme delgado Fíjate lo que te digo Claro, claro Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Te has asustado? Me has asustado un poco, sí A ver si te vas a lesionar La otra mano Soy de Aragón Eh, va, hostia Que me va a romper la mesa ¿Y qué ha pasado? ¿A que te la vuelco? No, no, no vuelques nada No hay necesidad, Javier De volcar la mesa Va, que luego Es espectáculo televisivo, Raúl Sí, pero tengo una entrevista, hombre Me has dicho Raúl Me has dicho Raúl, sí No estás bien, ¿no? Y pienso mucho en mi hermano, tío Es que lo echo mucho de mente Claro, no me extraña Tengo poderes No, no, ya, ya El rollo este de la descarga Me ha dado poderes eléctricos Y ahora soy mentalisto ¿En serio? ¿Qué hace esta gente riéndose? ¿Sos gilipollas o qué? No, hombre, va, va Al público no se le falta, ¿eh? ¿Cómo que eso se le falta? Vamos, eso se le falta Que no hubieran venido ¿Qué pasa, adivinar algo? Soy mentalisto Soy mentalisto Sí, sí, sí Tengo poderes O sea, después de esto Por la tarde fui al pollero A Carlos el pollero Y tal como le estoy pidiendo cosas Le digo, Carlos Digo, tu mujer se está follando El de los encurtidos ¿Qué dices? Sí, sí, sí Y el otro le dice ¿Te puedes creer que me lo dijo anoche? Digo, pues va tarde, tío Sí, sí, sí Y esa pechuga Esa pechuga lleva dos semanas Y la pones en papel flix Para venderla, hijo de puta Digo, me está vendiendo pechuga A vieja Empecé a sacar verdades Wow Soy mentalisto Clarividencia, ¿no? Sí, sí, sí Tengo superpoderes ¿Quieres probarlo? Bueno Vamos a probarlo En realidad no En realidad no quiero No, pero vamos En tu sección Yo Yo no jugaría con estas cosas Que estas cosas las carga el diablo ¿Eh? En primer lugar Sí Primera prueba Sí Sí, sí va a decir Está la música muy fuerte, ¿no? A cara descubierta Tío, siempre cosas de tensión Y cosas mierdas así Que parezcan de mentalisto, ¿vale? Eh... Dime Piensa un color Vale Escúchame Sí Que no sea el rojo Que es tu preferido Que lo sé Usted qué cabrón Mira, te juro Acababa de... Eh, para Para, en primer lugar No insultes a una persona Con inteligencia superior No, es que... Y tampoco que sea el azul Que es el que estás pensando Después del rojo ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, el segundo no El primero sí ¿El segundo cuál era? Azul El primero que he pensado Ha sido el rojo Por eso me ha dado... Vale, y el segundo ¿Cuál estás pensando? No lo había pensado todavía Vale, espera Te doy dos segundos Para pensar un color Vale ¿Vale? Vale Es el negro No Bueno, pues es que estoy en frío todavía Vale Yo no te voy a engañar, ¿eh? ¿Eh? No te voy a engañar Así como rojo te he dicho Hostia, qué cabrón Negro no era Vale, pues ya está Yo sé lo que me... Pero ¿sabes qué he hecho? ¿Sabes qué he hecho? No, no me interesa No, no, no Si, ¿qué te interesa? No, que no El espectáculo es mío ¿Sabes qué he hecho? Andreu, que no quiero saberlo No seas tan mentalista Andreu, que es un programa Dilo en el monloco O sea, que... Ahora es mi sección No quiero saber lo que has hecho Ni lo que has pensado No quiero saber nada de tu vida Es que he hecho una cosa No quiero... No, por favor Andreu, que por favor Déjamelo contar Yo lo pido yo, que soy colaborador Vale, vale Venga, cuéntame Pero mola mucho, ¿eh? Venga Mola mucho Y lo puede usar la gente en su casa Venga, cuéntalo ¿Lo digo? Satisfyer Vale Ahora el gremio de mentalistas Se va a enfadar Pero tampoco es muy numeroso Cuando me has dicho Piensa otro color No he pensado nada Vale ¿Qué vas de chulito? No, no, no ¿Vas de chulito? Sí Se te va a romper El plástico de las gafas Por favor Que pase Pérez Aznar Quiero empezar a hacer las cosas bien Hola Hola Pérez Aznar Mi secretario Mi secretario Pérez, por favor Ponme el antifaz No quiero que Para que veas que no hay truco Tú no tocas a Corona Tú no tocas Bueno Y si me tocas es por renovación de contrato O sea Pero nunca en un espectáculo Vale, ya está Ya estoy Vale Me voy a subir a esta silla Por favor Me voy a subir a esta silla Tenemos poco tiempo, Andreu Vamos a hacer esto rápido Hay alguien que dice No noto la diferencia Por favor Andreu Escribe un número de tres cifras En la pizarra Lo estáis viendo el público ¿No? ¿Hago lo que he hecho antes de no hacerlo? No, no Porque te puteo mucho Haz lo que quieras Voy a mirar lo que hagas Muy bien Escribe un número de tres cifras Que lo vea el público Es lo único que te pido Que sea respetuoso Y que sea legal Nada más Vale Yo voy a mirar Como si estuviera una cabra meando Ya está Ya está Vale A ver si te vas a dormir Espera ¿Qué haces? Cuando me viene Para que me venga la inspiración Se me va la cabeza por la derecha Si te vas a dislocar Vale ¿Suma 15? No sé Tengo que sumar A ver ¿Sí no? Sí Por favor No pleudamos Filipolleces ¿Acaba en tres? Sí Que no os estoy preguntando A vosotros Que el presentador Es él ¿Acaba en tres? Sí, sí Si acaba en tres Hay un 8 y un 4 843 Habrá gente Habrá gente Habrá gente gilipollas En sus casas Que dirán Claro es que lo ha acordado Con Andreu Y ha dicho Escribe el 843 Que pase preaznar Por favor Ahora No solamente Me voy a poner El antifaz Que tú has sido Si no Deer macho Sí Nos que he pedido El cubo de fregar del plató Sí Esto no lo queremos Sí, quita el macho No, tú no toques nada Para que no se vea Que no hay truco Vale Esto lo podríamos haber hecho Antes Vaya el agua Que quede la lejía Un poquito de lejía Que no queremos Que se ponga el pelo largo Muy bien Vale Ya está Antifaz Sí Y cubo Vale Vale ¿Así? Venga, chao ¿Se me escucha bien? Sí ¿Hay audio? Un momento Ahora mejor Ahí Venga, perfecto Muy bien No sé lo que has hecho Pero bueno Me parece bien ¿Se me escucha bien? ¿Qué dices? Que no se te oye Vale Por favor Utiliza gente del público Sí Y pídele un número A cuatro personas del público Bueno, aquí me va a ayudar Oli Le voy a pasar las pizarras Vale Cada uno que elija un número Del uno al diez Y el orden de los números Los pones tú En la pizarra Sí ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién es tú? ¿Qué coño? Estás solamente tú, André Ya, ya, ya Tú soy yo, ¿eh? Tú eliges los números El orden que tú quieras Los pones en la pizarra Vale Y debajo Pones el nombre De una ciudad No, perdón El nombre De tu primera novia Te he tocado Sí, no He puesto yo la cara Bueno, venga No me toques No, no, no Tres personas del público Y tú estás aquí Oye, yo el nombre De mi primera novia No, no, no Que no lo quiero poner Bueno Vale, pues el de la segunda No Es mi vida personal Vale, pues el nombre De tu mejor amigo Joder, me ha hecho estas mierdas Yo no tengo amigos Bueno, un nombre, ¿vale? Pon un nombre Vale, perfecto Venga Pon el nombre que te hubiera gustado Que te llamaran Cuando naciste Naciarías Naciesiste Ah, no El nombre que me hubiera gustado Que me pusieran mis padres ¿Vale? Es lo que he dicho ¿Ah, sí? Cago en Dios Vale, vale Venga Necesito que las personas del público Me enseñen la Vamos, ritmo televisivo, por favor Ritmo chato Tienen que Vale, que veo uno Ritmo televisivo Veo uno, ¿vale? Veo... Uy, mira No es agradable Veo otro Yo estoy un poco corto y rara, ¿eh? O sea Y veo otro Y debajo pongo un nombre Vale Vale Muy bien Venga ¿Cuántos números has puesto? Tres Tres tijarras Tres números ¿Vale? Atención El mentalista está trabajando Con un cubo de fregona en la cabeza, ¿eh? Yo creo que esto ya te da La talla Artística De este gilipollas A ver Gilipollas en el sentido más cariñoso, ¿eh? Ahora se mueve así Son espasmos de búsqueda Está buscando Está buscando Está viendo Está buscando Me puedo quitar esto, por favor ¿Me puedo quitar esto? ¿Me puedo quitar esto para responder de espaldas? Sí, hombre, claro Sobre todo porque me estoy ahogando Sí, venga Vale No mires, ¿eh? Las personas Que han dicho los números Son personas Muy típicas Que cuando compran la lotería Compran con números muy típicos Muy estándar Sí, ¿eh? Sí No mires la pantalla, ¿eh? Hay dos 7s Y hay un 5 7, 7, 5 7, 7, 5 Y el nombre es 7, 7, 7, 5 7, 7, 5 Y el nombre es Me sale Tracy Tracy Me viene Tracy Tracy, Tracy Spencer, Tracy Spencer 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 Y lo has tachado ¿Qué he puesto ahora? Lo has tachado ¿Qué he puesto ahora? ¿Qué has puesto? Eh y ahora y ahora dime que no es la mejor sección que he hecho contigo en mi vida es la mejor sección dentro del conjunto que has hecho aquí que es para analizar lo con detenimiento si ahora me dicen por el pincanillo que nos tenemos que ir a public o sea gracias ahora volvemos con toque maya hasta ahora venga en cero de movistar plus a 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